¿Qué es el salame tandilero? Para nosotros el producto destacado de hoy, que es el salame tandilero, es un gran ejemplo para el resto del país de agregado de valor, en serio. Estamos hablando de una cadena de productores, industrializadores y comercializadores de más de mil familias con empleo directo y mucho más con empleo indirecto, pero que además generan un valor agregado a nivel de marca, estamos hablando de una marca que ya en todo el país es conocida y en el exterior, y es hacia donde queremos ir en realidad con el Ministerio, y por eso este cambio de agroindustria que vos contabas, que no es solo un cambio semántico, sino que realmente tiene que ver con un cambio en la concepción de cómo mirar las cadenas de producción. Entonces, bueno, la reunión ha sido muy buena en el sentido de que hay un aire de esperanza hacia el sector, nos encontramos fuertes productivamente, o sea, la conciencia que hay acá en la ciudad de Tandil en cuanto a la producción y la identificación de los productos que hacemos, está muy asociado a la imagen de la ciudad. Entonces eso es lo que nos motiva. Es muy buena la visita, y a tan corto plazo tener la visita de ellos que estén interesados en lo que estamos haciendo, ya de por sí eso tiene un valor. Y después de la charla, bueno, realmente vemos que estamos hablando, digamos, de conservar, digamos, las economías regionales, las producciones desde la cría hasta la fabricación de los productos dentro de las mismas regiones, y eso es algo que venimos trabajando hace muchos años, y bueno, que sea una política, también eso está muy bueno. Hemos jerarquizado algunas de las secretarías y subsecretarías del Ministerio, por ejemplo tenemos una secretaría nueva que se llama de agregado de valor, y otra nueva secretaría que se llama de mercados, justamente para poder desarrollar y fortificar aquellos mercados internos, pero fundamentalmente también los externos, para productos como, en este caso, el salame tandilero.